El día de hoy la alcaldesa Eva Copa mencionó, mencionó puede que ha visto un avance en el diálogo con los padres de familia esto se ha llevado a cabo en el distrito 1 de la ciudad del Alto, donde están haciendo un cuarto intermedio hasta el día lunes aquí lo que nosotros ya sabemos, lo que el día de hoy ha buscado de ganar tiempo y hoy bien le he dicho, están buscando de ganar tiempo, porque la meta es para que van a hacer participar el día lunes todas las unidades educativas, se van a participar acá los diversos sectores al final no van a estar solo los que han estado movilizados, entonces hoy han intentado ganar tiempo hay un cuarto intermedio, también la verdad que ojalá pues nosotros esperemos que el día lunes se pueda dar solución a esto inconveniente que de una vez por todas pues la alcaldesa pueda escuchar a los padres de familia, pero el objetivo es que están buscando de socializar para decir que están invirtiendo dinero en las unidades educativas también vamos a escuchar pasaje de intervención del director jurídico del gobierno municipal de la ciudad del Alto donde mencionó que el día de hoy ha presentado dos acciones legales uno legal y penal contra una serie de personas contra Evaristo Cruz, Carlos Laura, Gregorio Gómez, Néstor Sergio y contra Marta Quispia todos ellos dirigentes según cuentan ellos que por haber privado la libertad a los funcionarios que se encontraban en el Hacha UTA de presionar a los padres de familia mediante denuncia pero esa denuncia yo espero que se caigan porque la verdad no tienen ni pie ni cabeza porque los padres de familia en ningún momento han permitido que no salgan esto es un tema que lo ha manejado la misma autoridad de la ciudad del Alto así es, muy buenas noches a todos los compañeros que nos ven por F10 en una reunión muy grata con el distrito número uno con los padres de familia para poder llegar ya a una solución en temas de conflictos decirles que a petición hemos quedado un cuarto intermedio para el día lunes nuestro secretario de educación se comunicará con los padres de familia para quedar la hora del día lunes y el lugar donde vamos a tener una reunión con el sector movilizado así que pedir también a los padres de familia de este sector movilizado venir a sentarse con nosotros entablar la mesa de diálogo así como lo hemos hecho con el distrito uno y vernos el día lunes muy bien Luis tus consultas tal vez adelante sí, sí así es, esta ha sido una antesala a la mesa de diálogo para el día lunes nuestro secretario de educación se comunicará con la comisión de padres de familia para poder darles el lugar y la hora donde nos vamos a reunir tú entenderás que por temas de seguridad por los antecedentes del día de ayer por el hecho violento por algunos padres de familia nosotros nos vamos a guardar la reserva de la hora donde vamos a sostener las reuniones bueno, mira, nosotros tenemos un pliego petitorio por parte del sector movilizado el cual se tocará punto por punto en el día de la reunión nosotros llevaremos la información técnica para poder socializar con los papás despejaremos algunas dudas que ellos tienen nos informaremos, ellos nos informarán a nosotros nosotros como ellos para poder llegar a una solución así es, mira, he podido comunicarme con el comandante regional del alto y con el comandante general los cuales han dispuesto efectivos policiales el día de ayer ayer 100 efectivos que estaban en bomberos a 500 metros, si no me equivoco, de la alcaldía pero por la cantidad de gente, por el tumulto que había, no era lo suficiente y para evitar mayores conflictos ellos han decidido no actuar para que pueda salir la gente que está dentro mira, esta mañana salió el último compañero, casi 5 y media de la mañana y aún había gente ahí que estaba con palos y bueno, han agredido también a nuestros compañeros que estaban saliendo esperemos nosotros esto no vuelva a pasar el día de hoy hemos contado con efectivo policial en este diálogo que hemos tenido con estos padres de familia y muy agradecida con ellos porque ahora se está viendo la predisposición de parte de la policía para podernos dar la seguridad y poder entablar este diálogo el último reporte que tengo es que está totalmente expedito ya no hay gente que está ahí haciendo vigilia se han despejado alrededor de las 10, 11 de la mañana pero me acaban de informar que hay un grupo de personas que están viniendo a este sector porque se han enterado que estábamos reunidos con los papás así que en estos momentos ya nos vamos a retirar Gracias En el Ministerio Público para hacer una denuncia formal por el delito de privación de libertad, destrucción y deterioro de bienes del Estado de bienes del Estado, riqueza nacional que están tipificados en los artículos 223 y 291 del Código Penal La denuncia penal está dirigida en contra de Evaristo Cruz Limachi, Néstor Sergio Churquis Rojas, Carlos Laura Flores, Marta Quispe Gutiérrez, Isaac Copa Vargas, Rudy Luis Alberto Llampa, Gregorio Gómez Esta denuncia va a ser presentada en este momento al Ministerio Público porque como es de conocimiento común el día de ayer se han constituido en las instalaciones del gobierno autónomo municipal del Alto personas que han hecho deterioro en los bienes del Estado han privado de libertad a una cantidad de aproximadamente mil personas entre ellos servidores públicos, personas particulares así también se encontraban entre esas personas mujeres en esta estación, niños y adultos mayores así como personas discapacitadas también es importante informar a la población que se ha hecho presente una denuncia es decir, una acción de libertad en contra de las mismas personas Sergio Churquis Rojas Carlos Flores Laura Marta Quispe Gutiérrez Isaac Copa Vargas Rudy Luis Llampa Rudy Alberto Llampa contra estas personas esta acción se ha dirigido contra estas personas por ser este un mecanismo de reparación inmediata de los derechos esta acción lo se ha presentado a la Sala Constitucional Tercera y como esta acción tiene una tramitación sumarísima en este momento la Dirección General de Asesoría Legal del Gobierno Autónomo Municipal del Alto está a la espera de la programación de audiencia esto es una acción que tiene como decía una tramitación muy breve, sumarísima en ese sentido esta acción se va a resolver solamente con una audiencia ¿Qué tipo de reparación están buscando doctor? En este caso la acción de libertad busca la reparación del derecho a la libertad fundamentalmente porque es una acción inmediata sumadísima y su protección que nosotros requerimos es que el órgano judicial o la justicia constitucional repare la privación de la libertad que ha sido sometido un total, un aproximado de mil personas que han estado privados de libertad desde las 3 de la tarde del día de ayer Al no estar ya encerrado, sin embargo, ¿qué procede? Lo que procede en este caso es aplicar la acción de libertad en su modalidad innovativa la doctrina es muy clara y los jueces conocen a la perfección que no es porque el acto ilegal haya cesado es que el tribunal tiene que abstraerse de conocer este tipo de acciones ellos seguramente condenarán a costas seguramente remitirán antecedentes al ministerio público por ese lado también pero el hecho de que el acto haya cesado lo que tampoco no es cierto porque en este momento aún existen personas dentro de la institución un grupo de personas han intentado salir a la medianoche que han sido golpeados lanzados con piedras, atacados con palos a las 4 de la mañana ha sucedido algo similar no solo funcionarios públicos, servidores públicos entre esas personas habían como ustedes seguramente han visto en las redes sociales habían mujeres en estados de gestación niños, personas con discapacidad y el hecho de que en este momento se haya levantado esa medida local tampoco es cierto porque aún continúan las medidas no puede el tribunal de garantías abstraerse de conocer el hecho un poco para conocer más en detalle de lo que viene a ser la privación de libertad hablamos de secuestro, doctor no, secuestro no porque secuestro tiene otra naturaleza en este caso lo que ha existido es una privación arbitraria de la libertad el estado garantiza el derecho a la protesta eso lo conocemos todos pero el derecho a la protesta tiene sus límites y precisamente el límite es el ejercicio de los derechos de los demás en este caso las personas que estaban en protesta a la cabeza de las personas contra quienes estamos dirigiendo la acción han privado de libertad arbitrariamente no solamente contra funcionarios públicos como ya había manifestado sino también contra personas particulares que estaban allá solamente realizando algunos trámites ¿para qué tipo de reparación se va a buscar? por eso, como les decía la acción de libertad lo que busca es la reparación inmediata del derecho a la libertad es decir, nosotros como dirección general de asesoría legal entendemos que nuestro derecho a la libertad ha sido vulnerado en ese sentido, la instancia competente para tutelar y proteger el derecho a la libertad es el juez o tribunal de garantías en este caso ¿qué tipo de sanciones se circulan en estos delitos, doctor? lo que hay que diferenciar son dos cosas la dirección general de asesoría legal 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 la dirección general de asesoría legal